Señoras y señores, llegó el momento de Guarastear Sabroso al estilo y al compás de la auténtica en México ¡Qué bonita señal la trompeta con sordines! ¡Mi canal de El Célate! ¡Cantinas noches se rumba! ¡Pásatex Beluga, sí señor! ¡Axel Ochoa! ¡Pas Ochoa! ¡Este era este radio! ¡Oye cómo suena el cuero, títero, títero! ¡Cómo dice! ¡Oye cómo suena el cuero, títero, títero! ¡Vamos a ir! ¡La rumba se ha puesto dura, llegué! ¡Mais al cero! ¡Soldado! ¡Esta noche! ¡Y todo lo que la escuchas! ¡Mi canal del jude! ¡Acumal! ¡Ay, el ejército de Gordal! ¡Oye cómo suena el cuero, títero! ¡El borrego de la hermita, sí señor! ¡Los petacas! ¡Chica mame! ¡Títero, títero, títero! ¡Parriles con guacar! ¡Rumbero, bueno, me estoy amando! ¡Ajá! ¡No, mamá! ¡Tí, patí, 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 perro! ¡Ay, no, 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 mi hueco! ¡Cómo dice! ¡Tí, patí, 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 perro! ¡Aló, aló, aló! ¡Vaya con sabor para los chicos locos de Histra Huaca! ¡Tí, patí, perro, mira! ¡Y Marilano, todo lo gato! ¡Y Marilano, matimero! ¡Ven ese trencillo con sabor! ¡Ya! ¡Vámonos de ese aposarco! ¡Ándale! ¡Rudo se la pasará! ¡Vaya con sabor para mi amigo, el contador Rubén! ¡Y dama que lo acompaña! ¡Ahí va! ¡Échale con sabor! ¡Bario de cubitos, barrio del sabor! ¡Picarán y chocan a toda la banda! ¡Almas solideras, danichones, danche, cachito y un sonido! ¡Hazate en bayón! ¡Cómo dice! ¡Dice! ¡Dijo a vuelta de pueblo! ¡El niño de la sucia, mi compadre! ¡Tí, patí, perro! ¡Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Cómo dice! ¡Tí, patí, patí, perro! ¡Ahí two, jag heelecido ronando rubén! ¡Tí, patí! ¡Zóla a mi guana el chaparón! ¡Tí, patí, patí, perro! ¡Plus de la pinta, tin, perro! ¡Pero mi luminoso! ¡5 revelación, los germen y sacaritos, se la cumpe! ¡Chabajos blister robot! ¡ Bridge 바로! ¡Para Chucha y sus manoras! ¡Uno que la trajo! ¡Para mi comadre la Lucerito!